Néstor Llovera que me explique cómo carajo se puede meter el bochín en un lugar donde no entra, en un lugar donde no entra, en el arco. Adelante, Ernesto. Buen día. Muchas gracias, buenos días a todos. Y sí, el bochín puede entrar a través de la física cuántica, porque la física cuántica no es la clásica donde uno puede decir dimensión, tiempo, espacio, lo sabemos por simplemente observar. La física cuántica trae parejados más incógnitas y preguntas que respuestas, porque allí están las partículas, las micropartículas que tienen otra forma de comportarse y realmente hay que recordar la famosa metáfora o prueba mental de Schrödinger, un gran físico que ganó el premio Nobel, a través de la caja del gato de Schrödinger, que puede estar vivo o puede estar muerto. Y de allí en adelante se escapa una serie de interrogantes muy interesantes de la física cuántica. Pero hoy vamos a hablar de robótica, porque vivimos rodeados de robots. Y no solamente hoy, yo creo que todos estos días hasta el viernes, inclusive vamos a hablar de robótica, salvo que surja alguna información científica de último momento que le damos prioridad, lógicamente, en este espacio de todos los días, acá en la red de medios, porque la robótica ha cambiado la vida del ser humano. Algunos dicen que para bien, otros dicen que es peligroso, peligroso, que el día de mañana los robots se pueden volver contra el hombre, tal como ya lo imaginó Stalin Kubrick en su película, 2001 Odisea del Espacio, donde aparece una gran computadora, ustedes recordarán, con una luz roja que se prendía, hablaba, conversaba con los astronautas en el espacio, y esa máquina Hall, el nombre que tenía, deducía, tenía una conciencia, tenía memoria, inclusive se despachó a dos astronautas, mató a dos astronautas, porque ella veía que la querían hacer enchufar como máquina, al fin, pero se opuso, y bueno, trajo ahí un tema bastante trágico a la película, y esto da para pensar, ¿puede el día de mañana convertirse en un apocalipsis la cantidad de robots que ya se están diseñando, que cada vez cuesta más diferenciarlos de un ser humano? Bueno, todos estos van a ser temas que vamos a abordar, porque la robótica, iniciando un poco ahora la temática, debemos tener muy en cuenta que las palabras, por ejemplo, robótica fue diseñada por Isaac Asimov, el gran científico, porque era un doctor en química Isaac Asimov, ruso, luego nacionalizado americano, escribió más de 60 libros, todos sobre ciencia ficción, yo diría más ciencia que ficción, porque realmente era todo ciencia, recomiendo toda la obra de Isaac Asimov, el que tenga un libro de Asimov, considérelo como un tesoro, porque ya es difícil encontrarlo, hay coleccionistas a nivel mundial, pero Isaac Asimov marcó un hito, y él fue el que diseñó, creó la palabra robótica, que combina diversas disciplinas, como la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial, la ingeniería de control, la física, y de allí saltamos a la sociología, para ver cómo impactan los robots, cuántos millones de robots hay en el mundo, hay una estadística, hay encuestas, realmente ya ocupan un lugar muy parecido, estos autómatas programables al hombre, el término robot, también es interesante recordar, de dónde apareció esa palabreja, quién diseñó, quién creó la palabra robot, bueno, se popularizó, en una obra que fue un éxito, escrita por un autor checo, se llamaba Karel Kapek, Kapek es muy conocido, en el ambiente de la ingeniería, de la robótica, porque por allá en 1920, él utiliza la palabra checa, robota, en una de sus obras de teatro, ¿qué era robota? Bueno, él quería significar que habían, en esa obra de teatro, máquinas que hacían un trabajo forzado, y luego se traduce como robots, los avances de la robótica han demostrado, que hay aparatos robotizados, que pueden moverse, interactuar con su entorno, basándose en la enorme disponibilidad, de sensores precisos, de motores de alto rendimiento, desarrollo de complejos algoritmos, que permiten cartografiar, localizar, planificar desplazamientos, orientarse mediante coordenadas, nosotros más adelante, vamos a tratar en este mismo programa, qué pasa con la robótica y la automática, en San Juan, donde la misma universidad nacional, tiene un instituto de automática, donde han desarrollado, algunos ingenios, realmente interesantes para comentar, unos robots, que ha ayudado, sobre todo en la cuestión de salud, porque los encontramos en todos lados, son los robots, hay robots submarinos, que se despliegan allí, donde había un accidente en el mar, recuerdo de un accidente, que hubo de un submarino ruso, y allí fueron los robots, en las armas nucleares, para tratar de reconstruir, o dejar sin efecto, algún arma nuclear bajo el mar, bueno, allí son los robots submarinos, que intervienen, para perforaciones también petroleras, para recuperar cajas negras de aviones, que caen en cualquier lugar, inaccesible para el hombre, bueno, allí los robots, realmente protegen la vida del hombre, porque ellos hacen el trabajo sucio, digamos, de desconectar cualquier tipo de bomba, recuperar el Titanic, por ejemplo, también los robots, han recuperado barcos, son muy importantes, en la historia de la humanidad, en el fondo del mar, han sacado bolsones de petróleo, de barcos hundidos, cargueros de petróleo, hacen arqueología submarina, la cantidad de actividades, que hacen los robots, es impresionante, ni que hablar, de la exploración espacial, donde prácticamente, todo lo que llega, a Marte, a la Luna, más allá del hombre, por supuesto que ha llegado, pero llega con ingenios espaciales, que son robots, que se quedan algunas veces, otras veces van y vienen, y ahora, se está poniendo muy de moda, los robots, que van a ir, en una nave espacial, dentro de muy poquitos días, en este mes de noviembre, a la Luna, Artemisa, es el cohete, que va a despegar, que ya ha tenido cuatro suspensiones, por cuestiones de, clima, por un lado, y también por cuestiones, de, tecnológicas, han postergado, el lanzamiento de Artemisa, que es un cohete, muy grande, como aquel famoso, del Apolo 11, el Saturno 5, que tiene, una cuadra y media de alto, usted imagínense, 150 metros, de alto, un cohete, que va a despegar, en días más, con rumbo a la Luna, donde van robots, allí, no va ningún ser humano, sino son, todos robots, para, luego ver, cómo se comporta, la tecnología nuestra, del siglo XXI, para ir a Marte, la idea es, tratar de tener, a la Luna, como un lugar, de exploración, y de ensayo, de diferentes elementos, terrestres, para luego, colonizar, el planeta Marte, que es lo que se viene, bueno, realmente son, como nuestras extensiones, los robots, no hay robots, que se aplican, también en la construcción, en demoliciones, peligrosas, para los túneles, puentes, muy peligrosos, que van por abajo, del mar, en edificios, ensamblados, con impresoras 3D, de cemento, en la agricultura, en la ganadería, se aplican los robots, para riego, uso de pesticidas, en la recolección, de frutos, que son tareas mecánicas, bueno, ya la hacen los robots, en muchísimos países del mundo, la obtención de leche, riego por goteo, en invernaderos, en el ordeñe, en el esquilado de ovejas, empaquetado, en la industria alimentaria, realmente, muchos se preguntan, si los verdaderos herederos, de la tierra, van a ser los robots, y muchos dicen, los robots, seremos nosotros, habrá una fusión, de la máquina, con el hombre, bueno, y allí comienzan, a preguntarse también, algunas cuestiones, sobre los peligros, de los robots, estos son más que nada, títulos, que nosotros hoy, estamos lanzando al aire, para luego, analizarlos, punto por punto, porque son muy interesantes, ver de qué forma, estamos conviviendo, estamos inventando, estamos creando, los robots, pero por otro lado, también la cibernética, la inteligencia artificial, hace que se unan, con la biología, y allí, es muy interesante, el trabajo que hacen, los informáticos, o los ingenieros electrónicos, con los biólogos, porque empiezan, a fabricar, micro robots, a través de la nanotecnología, pueden llegar, a ver robots, que usted no lo ve, a simple vista, son pequeñísimos, y se introducen, por las arterias, del ser humano, y comienzan allí, a destapar, arterias, que están complicadas, pueden llegar, a luchar contra un tumor, y son, micro robots, casi imperceptibles, por el ojo humano, pero son, verdaderos robots, porque tienen, todo un diseño, están cronometrados, con, toda una aparatología, automática, y se puede llegar, a industrializar, cuando, se hacen operaciones, a distancia, con elementos de 3D, un corazón artificial, que fue diseñado, y producido, por máquinas 3D, es increíble, se hacen ya, cirugías, como si fuese, un traje a medida, se toma, todas las precauciones, para que, ver como es su corazón, su hígado, lo que sea, y de allí, se va cargando, toda la información, a través de la informática, en, lo que son, estas computadoras de 3D, y las impresoras, van a producir, un corazón, o van a producir, cualquier órgano, artificial, para introducirlo, en un ser humano, y alargarle la vida, son miles de personas, que están viviendo, gracias a la robótica, la inteligencia artificial, la cibernética, la microelectrónica, y lo que quedan, estas preguntas, que vamos a ir, contestando en estos días, muchos le llaman, robot calipsis, es decir, en vez de apocalipsis, robot calipsis, que, si seremos esclavos, de nuestra tecnología, como pasó en la película, decíamos, 2001, decía, del espacio, donde el ser humano, se enfrenta a una máquina, muy inteligente, que nos han, ganado partidas de ajedrez, por ejemplo, son realmente los robots, una amenaza, para la humanidad, como veía allí, la película 2001, se hacía referencia, con todo este, robot, máquina, Hall, que por allí, es interesante ver de nuevo, esa película, porque con los ojos, del siglo XXI, no es lo mismo verla, haberla visto, con los ojos del siglo XX, porque ahora, esto se está llevando, en la realidad, como decimos siempre, la ficción, o la ciencia ficción de hoy, puede llegar a ser, la realidad, del mañana, ver qué pasa, con los códigos de ética, se puede prohibir, el uso de la inteligencia artificial, en política, por ejemplo, ya vamos a ver, por qué en política, porque acuérdense, la influencia que hubo, de hackers, expertos, en inteligencia artificial, en las elecciones norteamericanas, donde se acusaba a los rusos, de haber intervenido, en las elecciones americanas, y de allí, todo un gran debate mundial, sobre hasta dónde, puede llegar, los hackers, y la inteligencia artificial, por eso, también la destrucción, de los puestos de trabajo, es algo que se tiene un temor, si esto puede llegar, a una disminución de salarios, la tasa de desempleo, muchos dicen, no, se va a equilibrar, porque van a generar, también, trabajos distintos, los robots, pero muchos dicen, no, no, acá van a desaparecer, muchísimas profesiones, que la van a hacer, directamente, la inteligencia artificial, con robots, en próximos programas, vamos a analizar, ya, los robots, con nombre y apellido, robots, que pintan, robots, que hacen películas, robots, que han producido, temas musicales, que han sido un éxito, robots, que han producido, obras de arte, pictóricas, o esculturas, que uno dice, esto no lo puede haber hecho, nunca una máquina, y sí, la hizo una máquina, películas enteras, que han sido dirigidas, y producidas por robots, bueno, realmente, el mundo, de la robótica, es fascinante, ya están entre nosotros, y vamos a ver, si lo que dice, un autor, se cumple o no, de que puede ser, el gran peligro, de la humanidad, que en el futuro, lo que van a existir, es hacer los robots, que se van a poder, hasta auto reproducir, y no, los seres humanos, eso es como una especie, de futurología, en la creatividad científica, en biología, y todo lo que es robótica, todo lo que es inteligencia artificial, la ingeniería, también, en el homo robóticus, tal como nos llaman ya, muchos científicos, han querido denominar, a todo esto, que está plagado, de robots, automática, como que ya se viene, el homo robóticus, todo esto, lo vamos a ir analizando, en los próximos programas, porque es fascinante, hay que dedicarle su tiempo, y hay que analizarlo, también al final, de estos comentarios, vamos a dar algunos libros, los nombres, los títulos, para que usted, si quiere ampliarlo, lo pueda ampliar, con el autor, el nombre del libro, se pueden adquirir fácilmente, y más con internet, para que usted pueda, analizar, qué pasa con robots, en siglo XXI, bueno, hasta aquí llegamos, con este contacto, con la ciencia, diariamente, aquí, en la red de medios, un gran saludo, a Roberto Pugliese, a Sergio Eive, y mañana estaremos nuevamente, en contacto, al mediodía, con la ciencia, hasta mañana.